Gracias Señor por enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados, gracias a Jesús por dar tu vida en la cruz, porque hoy somos libres, para ti siempre es la gloria, por ser tu discípulo junto a Gleim dos Lobos, let's go. Oh Jesús, eres poderoso, mi gigante, gracias por salvarme, no hay nadie como tú. Oh Jesús, eres poderoso, mi gigante, gracias por salvarme, no hay nadie como tú. Oh Jesús, eres poderoso, mi gigante, gracias por salvarme, no hay nadie como tú. Oh Jesús, de la muerte me rescataste, lograste a mí cambiarme, mi ejemplo eres tú. Oh Jesús, te buscaré, te alabaré, te amaré siempre mi Jesús. Mis pecados pudiste llevar, en la cruz pudiste borrar, todo lo malo de mí, por eso es que te amo a ti Señor. Mis pecados pudiste llevar, en la cruz pudiste borrar, todo lo malo de mí, por eso es que te amo a ti Señor. Mis pecados pudiste llevar, en la cruz pudiste borrar, todo lo malo de mí, por eso es que te amo a ti Señor. Mis pecados pudiste llevar, en la cruz pudiste borrar, todo lo malo de mí, por eso es que te amo a ti Señor. Oh Jesús, eres poderoso, mi gigante, gracias por salvarme, no hay nadie como tú. Oh Jesús, de la muerte me rescataste, lograste a mí cambiarme, mi ejemplo eres tú. Oh Jesús, eres poderoso, mi gigante, gracias por salvarme, no hay nadie como tú. Oh Jesús, gracias a Dios, de la muerte me rescataste, lograste a mí cambiarme, mi siempre eres tú. Gloria a Dios.